No cuento necesitaba un héroe, que los ayudara en un mundo donde los floquenderos eran tratados con injusticia. Por suerte, lo encontraron. Pero llevar a los floquenderos a la libertad, no iba a hacer nada fácil. Su nombre, Valenti Loqueto. Hola hijos de puta, hoy voy a hacer una crítica a algo con lo que nos encontramos día a día. Así es, estoy hablando de la publicidad, y voy a hablar de la publicidad en general, en la televisión, en la radio, en la internet, y hasta en la calle y las autopistas XD. También voy a criticar a tipos de comerciales de televisión y radio en específicos. Bueno, empecemos. En sí, la publicidad no es mala, ya que puedes saber de algún producto o servicio que te pueda servir de algo. Un plan vacacional para tu hijo, una medicina, un carro, una serie de televisión, etc. También te sirve para anunciar un producto o servicio que tú hayas hecho, mi madre trabaja en Cannes TV, por lo que veo publicidad frecuentemente. Bueno, esto ha sido lo bueno que te puede traer la publicidad, pero una cosa. Si haces publicidad, hazlo bien tu puta madre que esto me tiene hasta los cojones de los comerciales de televisión y radio que son cada vez más pendejos. Primero empecemos con los comerciales de zapatos o uniformes escolares que abundan en Venezuela que parodian una puta canción de mierda. Por ejemplo está esta. ¡Prepárense porque nos vamos a pasear! Oh, 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 oh. Tú el plástico y el finitas para toda ocasión, muy divertida y a la moda en la sensación. Tú el plástico y el finitas para toda ocasión, disfrútalas en tus pies, son solo para ti. Nana, na, y finitas. Nana, y finitas. Nana, y finitas. ¡Sifrinitas! Y para mi también. Incluso vi uno de otra marca de zapatos, ya zapatos de vestir donde parodiaron la canción de Pitbull con Jennifer Lopez donde Flor, coño que ya estoy cansado de escuchar una y otra vez esta canción. Pero no solo está este tipo de comerciales pendejos, también están en los que se pregunta al público su opinión sobre el producto o servicio, como este. Coño pero si es que es obvio que son unos actores contratados para el comercial, que de paso se les nota la actuación como se le nota la panza a un gordo. Jajajajaja XD, no es por ofender, bueno, además esto de Colgate, mierda que sacan un comercial para cada cosa más de Colgate Total 12 que sacan, pero si es la misma vaina en todo, lo único que hacen es cambiarle el nombre y alterar la fórmula para que el color sea diferente, así que se podría clasificar como publicidad engañosa. Y como no, también existen esos llamados, infomerciales, ya saben, esos comerciales que pasan en las mañanas en canales buenos como Discovery Channel, Animal Planet, History Channel, ya saben, esos de documentales, que, te levantas a las 8 o 9 de la mañana, quieres ver que están pasando en History Channel, esperando que sea algo interesante como la historia de la guerra nazi, o algo de Roma, etc, y te encuentras con esta mamada. Hola, ¿estás cansado de que no puedas alcanzar esas cosas tan altas que están encima de las repisas? ¿O que el trabajo de pintar la casa sea un dolor de culo? Bueno, eso ya no será problema, con la super nueva ultra escalera 300 que puede ser muy alta y que se dobla para ahorrar espacio en el armario, así que se puede guardar fácilmente, también pueden subirse dos personas a la vez, así que puedes tener un ayudante en tu tarea de pintar la casa, y se dobla para poderla guardar en tu armario, y ahora nuestra presentadora, Ana María de los Cojones. Hola, soy Ana María de los Cojones, y les vengo a decir lo buena que puede ser la nueva super escalera 300, como ven, es muy alta y se guarda fácilmente, bueno, ahora vamos a pintar esta pared para que vean lo efectiva que es. Hola, ¿estás cansado de que no puedas alcanzar esas cosas tan altas que están encima de las repisas? ¿O que el trabajo de pintar la casa sea un dolor de culo? Bueno, eso ya no será problema, con la super nueva ultra escalera 300 que puede ser muy alta y que se dobla para ahorrar espacio en el armario, así que se puede guardar fácilmente, también pueden subirse dos personas a la vez, así que puedes tener un ayudante en tu tarea de pintar la casa, y se dobla para poderla guardar en tu armario. Coño, esto no es nada interesante, además, ¿qué coño esperan que compremos esa mierda? Si ninguno de nosotros tenemos plata ni el más mínimo interés en esa mamada, y de paso repiten la misma vaina una y otra vez por una hora completa, coño ¿quién no se jode con eso? ¿Y además que tienen un gran desespero porque la gente llame? Si quieres comprar esta super escalera de los cojones, solo llama al 0800 tu puta madre y te la enviaremos inmediatamente y sin costo de envío, y si llamas ahora te enviamos una super escalera extra completamente gratis. Coño, que esto es igual que pedir suscriptores en un vídeo locuendo, o sea, un desespero y una gran mamada, y está también eso de que no se consigue en tiendas, pero que coño, si dos semanas después te vas al Zambil, o tu centro comercial más cercano, y, sorpresa, ahí está exactamente el mismo producto que viste en televisión, y de paso barato, así que jodanse que eso también es un engaño. Y también está esa publicidad en la radio, la más repetitiva de todas, que están escuchando un programa de música muy bueno, que están pasando mucho David Guetta, o Tiesto, o DJ Juancho, y después es esto. Muy bien, aquí nos llegó otro mensaje, hola, Full Sintonía en 97.3 FM, quisiera que pasarán Sexy Vicks, de David Guetta, y saludos a mi novio. Bueno, esa la ponemos más tarde, pero ahora vamos a nuestro segmento de publicidad. Llegó la gran fiesta de los cojones en la ciudad de Tarifa, discoteca, puticlub, camisas mojadas, gran rifa de un explorer 0 kilómetros, no te la puedes perder, reserva tus entradas ahora mismo en el centro comercial Zambil. Media hora después. DJ Juancho, el concierto este 12 de diciembre en la plaza de Toro de San Cristóbal, reserva tus entradas ahora mismo en el centro comercial Zambil. Gran rifa de un Mazda 2011, 0 kilómetros, este próximo 30 de enero de 2012, reserva tus tickets ahora mismo en el Mac Mierda de la avenida Los Arbolitos, centro comercial Zambil, nivel Feria, Burger King, y el hipermercado Barata, compra tus tickets ahora mismo. ¿Promoción autorizada por el INDEPAV y sin la protección civil? Coño. ¿Cómo carajo esperan que sigamos en sintonía de su programa si dan un segmento de publicidad de media hora? Y de paso que es muy repetitiva y siempre son, conciertos, rifas, y más pendejadas, y de paso esas rifas son una estafa, ¿cómo van a ponerla a nombre de protección civil? Hay que ser muy pendejo para creerse que protección civil patrocina las rifas, y cuando vuelven al programa lo único que hacen es leer los mensajes de la gente pendeja como esta. Bien, aquí nos llegó otro mensaje, a ver que dice, hola mis amigos de San Cristóbal, estoy buscando chicas de entre 80, y 125 años para relación seria, por favor, da mi número, y que vivan en la zona de Barrio Obrero. Coño, pero es que parecen pendejos sin vida social y que sus madres no los quieren, ¿y cómo coño sabes que te va a llamar una mujer bonita? Carajo que las bonitas no se la pasan en estas mamadas y terminas follándote a una vieja toda arrugada que no se la coge ni el iluminado 7 jajajajajajajaja xdxdxdb. Bueno, ya he hablado demasiado de la radio, ahora pasemos a lo de la internet, coño pero si esto es muy toca cojones, demasiada publicidad engañosa, ¿quién carajo se va a creer un letrero como, eres el visitante número 13000? Clic aquí para reclamar tu premio, y luego haces clic, y te lleva a una página que no tienes idea de lo que está pasando, y luego tu antivirus te da este mensaje. Coño, y este tipo de publicidad engañosa está en muchos tipos de páginas, como las de juegos, descargas, y hasta en animeit.com, como quieren que veamos nuestros animes favoritos con tantos letreros de mierda en toda la página. Y de paso que la gran mayoría no se pueden quitar, y algunos, si les das en la x de cerrar, solamente te llevan a la página infestada de virus igualmente. Esto es muy jalabolas, y también están esos anunción de juegos que te cubren toda la pantalla, y también están esos sitros web, como animeit.com, o megaupload, bueno, en animeit.com, cuando le das clic a una serie que quieres ver, te aparece otra ventana del explorador con más publicidad, y en megaupload es lo mismo, pero al dar clic en iniciar descarga. Bueno, esto es todo, esta es mi primera chingada de madre ajajajajaja xd, espero que les haya gustado el vídeo, esperen más críticas en mi canal, bueno, chao hijos de puta.